Es un inmenso placer estar y muchísima emoción ver esta plaza, ver este lugar formado con toda la familia y que todo el país, toda Latinoamérica y todo el mundo estén enterados de que hay un gran fiel que se va a llegar. Gracias, Cristina María, por convocarnos nuevamente. Estamos aquí para cantar temas del nuevo disco que se titula Sin Fronteras y vamos en busca de hermanos chilenos, Roberto Márquez, uno de los integrantes del Grupo Iyacu, y Meli Lemus, poeta de Antofagasta. Ellos escribieron y compusieron este tema, que es un abrazo latinoamericano a la marionada, a todos, toda Latinoamérica. Gracias, Cristina María y acompañada por ustedes. Gracias, Cristina María. Gracias, Cristina María. Gracias, Cristina María. Sospedidas en la luna, aquí viene la jovena y su pecho se ha guirrado, alumbrando como estrella Por la hierba del antecierto, la esperanza de los huesos y no hay tanto estar con Dios, la bandera de los morenos Más sangre en la luna, aquí viene la jovena Gracias.